Hola, soy Janet Beres Ecos, autor y conferencista. Puede que ustedes conozcan la historia de esa mujer que vino de Sudamérica a Estados Unidos, llena de sueños, de expectativas, esperando vivir una vida de éxito y de felicidad. Pero lamentablemente no fue así. A los 30 años de edad, perdió la vista completamente, siendo madre joven de tres niños. Sufrió infidelidad y luego, años después, su hijo menor fue asesinado. El hombre responsable quedó libre. Esta mujer debería vivir una vida llena de amargura y rencor e ira. Pero no es así. Hoy en día, ella vive una vida plena de éxito en cada aspecto. Esa mujer soy yo. Y en el evento del que te voy a platicar, tú también vas a poder encontrar esa forma, cómo lograr esa transición de tragedia, de adversidad, al éxito y a la victoria. El evento se llama Mujeres en Transición. Asegura tu futuro. Se llevará a cabo el 28 de octubre. Y simplemente, visita esta página, H-A-P-B-W-A.org. Nuevamente, H-A-P-B-W-A.org. Ahí te podrás inscribir. Y juntas vamos a ver, como así sea la situación y que estés, tú también vas a lograr esa transición de una etapa a la otra. De tal vez, tribulaciones al triunfo y al éxito. Nos vemos el 28 de octubre.